Buenos días. Hoy tengo otra variedad para probar. La variedad, el nombre es albacor de molla blanca. Y bueno, después de unos días de lluvia, no sé cómo irá a estar. Pero bueno, por lo menos no se explotó mucho. Esperemos que esté bien por dentro. Creo que tengo otro. Tengo otro acá. En este lado. Yo veo muchas mosquitas ahí. No sé cómo va a estar por dentro el higo. Si no se comprometió. Este es albacor de molla blanca. Esta es una variedad que a mí me encanta. La lluvia afecta mucho. Los higos se abren cuando llueve. Mira acá cómo está abierto. Mira. Mira este. Pena. Qué pena. Mira cómo se abrió. Este también se abrió. Saturados de agua. Esperando por estos bordisot negras rimadas. Faltan que empiecen a cambiar de color. Falta tiempo para estos madurar. Bueno, pues ahora vamos a mirar cómo se ven estos por dentro. Bueno, vamos a romper este. Este es albacor de molla blanca. blanca. De la colección de Montserrat Pons. Este es un higo muy delicioso. A mí me encanta. Vamos a romper este también. Por lo menos no se rajó con la lluvia mucho. Como suponen algunos. se ve. Con todo y todo se ven bien. Después de tanta lluvia. Bueno, vamos a probarlo. Sabroso. Aún con todo el agua que cayó. que ellos se agua un poco. Aún así. Está muy dulce. Muy sabroso. Es una variedad. Es una variedad que me encanta. Tengo una variedad digna de tenerla en el huerto. muy productiva y de un sabor estupendo. Albacor de molla blanca. Bueno, vamos a esperar por más que se maduren este. La lluvia. La lluvia era el enemigo número uno de los de los higos. Este es otro que. Este es otro que. Este lo cogí de un esqueje. De una mataca en la calle. y lo reproduje. Pero no es tan dulce como el albacor de molla blanca. Se ve rojo, se ve bonito, pero... Ok. Se come, pero nunca se compara con albacor de molla blanca. Eso siempre pasa. Con los higos. Hay variedades que son más dulces que otras. Mejores. Tengo una acá que es bastante, bastante buena. Esta es... Me fascina esta. Bueno, creo que ya hice video de esta. Que no... He desconocido el nombre porque me la mandaron por equivocación. Pero esta sí que es buena. Esta es estupenda. Me logro con la lluvia. Miren cómo se ponen los higos. Pero esta es sabrosa. Esta es... Increíble, increíble sabor. Sabor como a frambuesas. Miren cómo me tiñen la mano. La pulpa. Pero esta es... Estupenda. Estupenda variedad. El color. Y lo dulce. Lo dulce que son estos higos. No quedan todavía. Quedan ahí. Mira por allá. Si pudiera alcanzar aquel. Este que está acá. Déjame ver. Mira, alcancé este. Es increíble. Un sabor. Esos están madurando. Tengo también acá... Uvas. Voy a enseñar mis... Uvas. Estas son las uvas que tengo que... Aquí. Un montón de ellas. Todavía me quedan. Me quedan... Me queda ese ramillete. Me queda ese otro. Acá. Y me quedan por acá. Tengo que cogerlas. Bueno. Es que al lado también me quedan. Me quedan ahí. Este es el segundo año de esta mata. Y... Bueno. Ha crecido. Y... En el tronco acá. Y... Creo que este año o que viene... Producirá más todavía. Son muy buenos. Muy dulces. También tengo... Acá. Déjame ver. Qué más tengo. Tengo creo que tengo una calabaza acá. Que está creciendo. Arriba de la mata de... De manzana. Voy a enseñar. Ahora. Mira allá cómo está creciendo esa calabaza. Nosotros le decimos Aoyama. Miren cómo está este Constantino de Algeria. Está... Madurando. Pero todavía no está ready. Está listo. Muy lindo este higo. Amarillo. Y la albahaca también está. Pero... Todavía le falta. Mira. Unos dos, tres días más. Este lo mismo. Todavía le falta. Bueno. Esto es todo por hoy. No se olviden de... Suscribirse al canal. Muchas gracias. Te lo hago. Te lo hago. Te lo hago. Te lo hago. Quien es lo que me ha hecho. Te lo hago. Pues lo que me ha hecho. Gracias por ver el video.